Quiero terminar con toda la esperanza que quedó Hoy voy a arrancar lo que ha quedado en este corazón Siento que olvidaré la última mirada que me dio Puede ahogar por fin el último recuerdo de su voz Porque he llorado tanto, tanto, tanto que lo siento Mis lágrimas quemándome y quemándome en el cuerpo Ay, baby, que esta maldita altura Que voy a sufrir por este amor Quiero despertar mirando las estrellas otra vez Hoy van a brillar los cielos que me han visto padecer Voy a quedarme solo, 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 solo Dejando que se pierda poco a poco en el olvido Ay, baby, que esta maldita altura Que voy a sufrir por este amor Mike Zuniga y Jennifer Silva Viva! Viva! Gracias por ver el video.